¿Qué cosas tienes? ¿Qué cosas tienes? Un verdadero guerrero Excelente es el mar Cuando usted me quito al sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video